Esta canción es para mi hermano y todos esos soldados que jamás volvieron de Madrid. Querido hermano, ¿por qué no vienes? Si estás tan lejos de tu hogar. Tus compañeros ayer me lo contaron, que esa noche para ti jamás acabó. Y es un soldado que murió por amor, a esa bandera que le un día amó. Yo sé que siempre allá estará, siempre soñando con volvernos a ver. Y es un soldado que murió por amor, a esa bandera que le un día amó. Yo sé que siempre allá estará, siempre soñando con volvernos a ver. Mamá pregunta por qué tú no llegaste. Si de ese tren bajaron los demás, pero un mensaje encontrado en tu bolsillo. Y es un soldado que murió por amor, a esa bandera que le un día amó. Yo sé que siempre allá estará, siempre soñando con volvernos a ver. Y es un soldado que murió por amor, a esa bandera que le un día amó. Yo sé que siempre allá estará, siempre soñando con volvernos a ver. Y es un soldado como vos, hermano, que entregaste tu vida por nuestra familia. Por toda esta tierra tan grande y generosa. Y por esas islas tan chiquitas, pero aquí las llevamos tan adentro, tan adentro de nuestros corazones. ¡Por vos! ¡Por vos, Argentina! ¡Te quiero, carajo!